Salud a mi pariente grabando Los distinguidos pariente no hay otro Se llama la borrachera pariente Un saludo para el contacto dice mi compa Onda Dejenme a mi carnet de esta borrachera Ella me decía que yo no me fuera Se subió conmigo a la camioneta Estaré contigo aunque estés de afuera Demasi a las copas yo había bebido En la carretera para que te digo En la camioneta iba manejando Dimos varias puertas salimos volando En aquella curva termino mi vida Se murió mi reina no se lo imagina Se oye los rumores que en una cantina Llegó aquel muchacho a comprar más bebidas Ocho días tomando no se lo imagina Fue mucho el valor para quitarse la vida Música Música Agarré mi carro por la carretera Más de 120 carros que vuela Música En mi borrachera para estar contigo Y ahora se lo imagina Y ahora se te enteras Música Música Dos de la mañana Llegó una noticia Llegó una noticia En un accidente Música Música Música